¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un haul de una de mis marcas favoritas de maquillaje, que es la marca Isadora. Para aquellos que no conozcáis Isadora, Isadora es una marca sueca y bueno, pues empezó siendo un negocio familiar, que bueno, pues es una de las marcas, yo creo que mejores que podemos encontrar a buen precio en el mercado. Eso sí, en España solamente las encontramos, si no me equivoco, en Perfumería Douglas. También he visto alguna vez en Amazon que vendan Isadora, pero fuera de ahí, yo por lo menos no la he visto en ningún otro sitio. Bueno, pues os voy a enseñar lo que tengo de la colección Primavera-Verano, que es una pasada, ahora lo veréis. Si os gustan los tonos así metalizados, como me pasa a mí con mucho brilli brilli, os va a encantar. Bueno, pues el primer producto que tengo es esta paleta, que bueno, pues es una paleta de sombras, es un quad y bueno, pues es el tono 17 Sunset Glow. Como veis, son tres sombras en tonos brillantes y una mate. Son tonos así como pobrizos. Y pigmentan bastante, bastante bien. Trae un pincelito o como lo queráis llamar, tipo esponjita. Yo este tipo de aplicador no suelo utilizarlo, pero para dar algún retoque, si vamos por ejemplo a, no sé, a salir o a cenar y ves que necesitas o te has tocado, el ojo, bueno, pues puedes retocarlo con esto. Pero vamos, yo en principio para maquillarme no lo utilizo, aunque agradezco que suele venir este tipo de aplicadores. Otro producto que a mí por lo menos es que me encantan las máscaras de pestañas, es la máscara Grand Volume Lost Coupler. Como veis, es una máscara que bueno, tiene un envase bastante bonito, también en un tono dorado rosáceo. Y cuando la abrimos, tiene un aplicador bastante peculiar. Las máscaras de pestañalizador a mí me van bastante bien, incluso las que no son de volumen, como son estas, que las hay también así para alargar. A mí personalmente me da sensación de mucho volumen siempre, así que esta que además es con efecto de rizar las pestañas y de darle volumen, seguramente tiene que quedar muy muy bien. Otro producto que tengo en el haul para enseñaros es este corrector, es el tono 52, Nude Sun. Como veis, es una esponjita, el aplicador y luego tiene en la parte de abajo una zona que tenemos que girar. De esta forma el producto nos dura mucho más, porque además de sacar solamente lo que necesitamos, también hace que no le entre aire. No tiene ningún tipo de fragancia y deja un tono muy natural. Y luego por último os voy a enseñar este pintalabios o labial o gloss o como lo queráis llamar, porque tiene formato así como de gloss, pero luego tiene muchísimo pigmento, así que prácticamente es como si fuera un labial más que un gloss. El tono que tiene es un mate metalizado precioso, así un tono entre rosa, dorado y cobrizo. Y vamos, a mí por lo menos me encanta. No sé qué os parecerá a vosotros, pero yo creo que es bastante, bastante bonito. Ese tipo de tonos está genial, ahora que empiezan un poco las calores, que empezamos por la noche a ir a hacer racitas, que estamos de todo el día de vecina, que ya como que tenemos otro tono de piel como replanteciente, yo creo que queda muy muy mono con el model. Bueno, pues esa es la review, un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya me decís qué os ha parecido.